El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países y la idea surge a finales del siglo XIX, aunque la Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945, fue el primer acuerdo internacional para testiguar el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Desde entonces, la ONU ha procurado crear estrategias para mejorar la condición de las mujeres. Hoy en día vemos su participación en mejores condiciones de igualdad y su empoderamiento sigue siendo un factor fundamental para poder enfrentar retos políticos y sociales. A casi 65 años del reconocimiento del derecho del voto femenino en nuestro país, según datos de la ONU, México es ya la séptima nación en el mundo con 43% de la representación de género entre diputados. Además, América Latina y el Caribe Hispano cuentan con la media regional más alta de representación de mujeres parlamentarias en todo el mundo. La exdirigente en Quintana Roo de Nueva Alianza y actual regidor y titular de la Comisión de Atención a la Niñez y Personas en Situación de Vulnerabilidad, Marta Chan Ramírez, reconoce el crecimiento que ha existido, pero también que sigue habiendo una importante brecha de desigualdad. Definitivamente sí ha habido crecimiento, sí se le ha dado más oportunidades a las mujeres, pero también es cierto que todavía hay una brecha la cual tenemos que ir aminorando día con día. Tenemos ahorita ya en el país, en el Estado, mujeres que ocupan cargos, pero si nos damos cuenta son mínima, el número es mínimo. Por lo general, los puestos importantes se le dan a hombres, ¿verdad? Yo creo que por una parte es una situación cultural, todavía el machismo predomina mucho tanto en nuestro país como en nuestro Estado. Vemos situaciones de mujeres en que han adquirido, han logrado llegar a un cargo, pero que por usos y costumbres no se les permite desempeñarlo. En nuestro Estado es un Estado un poquito más liberal, pero siempre hay esa brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. En octubre pasado, el Instituto Nacional Electoral convocó a los diferentes partidos políticos de México para priorizar la igualdad de género en el próximo proceso electoral, donde se comprometieron a realizar acciones concretas para dicha igualdad. Con esta adhesión conjunta, los partidos en México se ponen a la vanguardia junto a otros países del mundo que han trabajado con jefes de Estado, organismos y figuras políticas a través de la plataforma HeForShe. Hasta el momento, México cuenta con cerca de 120 mil adhesiones individuales a través del sitio heforshe.org, así como 55 adhesiones formales y lo mantienen en el tercer lugar a nivel mundial. Como uno de los países con mayor actividad dentro de esta campaña, aunque esto no hubiera sido posible, al menos a corto plazo, sin las reformas electorales de paridad. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Mientras que en el ámbito político o empresarial, el crecimiento de las mujeres ha sido evidente, en el aspecto social siguen siendo marginadas y, peor aún, la violencia en su contra es cada vez más frecuente. En este 2018, el Estado mexicano deberá responder al Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, organismo internacional que evaluará las políticas implementadas para enfrentar la violencia de género y garantizar todos sus derechos. Incluso, algunas mujeres consideran que ellas mismas tienen parte de la responsabilidad por la forma de educar a los hijos. Y nos damos cuenta que todavía hace falta más cursos, crear más conciencia, educar a nuestros hijos desde las casas. A veces, nosotros como padres, como madres de familia, yo creo que somos en parte responsables de la violencia contra la mujer. La directora del Instituto de la Mujer en Cancún, a Olivama Torres, considera que en Quintana Roo no se ha incrementado la violencia, sino ha crecido la cultura de la denuncia. La situación en México es bastante complicada. El aumento de la violencia se está dando, y sobre todo en el Estado. Pero más que nada, no es que haya aumentado la violencia. La violencia ha existido siempre. Lo que ha aumentado es la cultura de la denuncia, que esa es la parte fundamental. Y en específico, el Instituto Municipal de la Mujer trabaja y seguirá trabajando en dar a conocer a las mujeres las herramientas necesarias a efecto de empoderarlas y que digan basta a la violencia de género. Entonces, a través de estas herramientas y la cultura de la denuncia, vamos a lograr en su momento erradicar la violencia, que es lo que queremos todas y cada una de las mujeres de aquí del municipio de Benito Juárez. De acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, siete mujeres son asesinadas cada día y solo el 25% de los casos son investigados como feminicidios y según cifras del INEGI, cada cuatro horas una mujer o niña es asesinada en México. Si bien han existido avances prometedores en el tema de la igualdad de género en lo político, aún falta mucho para que en México la capacidad, el empeño y el trabajo de las mujeres sea reconocido por completo. Estamos a unos meses de las elecciones y por desgracia solamente una mujer tiene posibilidades, muchas o pocas, de competir por la presidencia de la República, mientras que a nivel estatal cada vez son más las mujeres que están participando en la política y aunque muchas siguen siendo relegadas a espacios secundarios, otras están luchando por demostrar su real valía. No obstante, en el aspecto social hay una gran brecha de desigualdad, hay un grave retroceso pues la mujer no es tomada en cuenta, a veces ni en su propia casa. Las cifras de violencia contra ellas son muy claras, ahí están y siguen en ascenso. La paridad de género es una realidad en nuestro país, solo falta que esa igualdad se dé en todos los ámbitos.